Con ti, siempre con esa cabeza afeitada, no de hace años, pero vos si usaras el pelo así, si tuvieses un pelo largo, ¿te podrías ponerle una cresta como Arturo Vidal, el hopo de Cristiano Ronaldo, o andarías con ese rodete como Cáceres? Ay, me haría una colita. ¡Ah! Cáceres es tu ídolo. Sí, sí, a veces es un fenómeno. Ah, mirá. ¿Y quién es en la selección? ¿Quién es el que más se dedica, el que más tiempo tiene para su cuidado estético? Eddie. Eddie Cavani. ¡Ah, sí! Cavani. Mirá, y uno lo ve así al matador con esas mechas. No, no. No, no, se cuidan, la verdad que se cuidan bastante y uno los puede ver en el vestuario. ¡Apa! ¿Y con qué ves en el vestuario así? ¿Algún detalle? Se ve de todo. ¡Ah! Hay un poco de todo. Y contame, ¿quién es el que más te hace reír de los de la selección? Aparte de quien te habla... ¿Vos sos el más gracioso? Soy el que más rompe los huevos, así que... ¿Vos les rompes el hielo cuando están todos muy estructurados o algo? Después, Palito, que siempre anda en la vuelta. Diego Roland también, que siempre se pega con nosotros. Y algunos más, pero son muy pocos los demás. Y cuando está Luis también. ¿Ay, por qué son muy pocos los demás? ¿Son medio mala onda los otros? No, esperan que uno inicie para después de arrancar. ¡Ah! Se cuelan. Siempre esperan los demás. Se cuelan al carro de... Y vos, en la selección, ¿a quién le pedís un consejo? Nos hablamos mucho con Palito. Aparte de compartir habitación y somos amigos de fuera de la cancha también, siempre compartimos consejos mutuamente. Mirá, y eso de compartir habitación, ¿ustedes eligen o el maestro les manda a ver? No, no, a veces los elegimos nosotros, bueno, ya desde Sudáfrica, más allá que en Sudáfrica no compartimos la habitación ahí, pero hicimos una amistad tremenda y ahí empezamos a compartir, hablamos con el profe para estar junto en la habitación, bueno, y hasta el día de hoy mantenemos. Yo canto, canto Palito, y si vos te pones... Ahora te voy a hacer una pregunta más difícil, ¿no? Porque vos tenés dos hermanas. Sí. Y a toda esa cantidad de muchachos, no importa si son casados o no, porque esto es una pregunta idealista y nada más, ¿a cuál de todos vos le presentarías a una de tus hermanos? A ninguno. Ahí marcharon. No hay nada, ahí no hay opción. A ninguno. A la hermana no. Ninguna opción. Bueno, me contaron por ahí, ¿no? Que a Carla, tu mujer, vos la conociste en un asado que había un montón de gente y un montón de mujeres. Ahora, la historia, si será exitoso, o sea, pertenecer a la selección uruguaya, ¿no? Que el tipo va al asado y cuando termina, ¿todas las mujeres que habían al asado te dejan el teléfono? Se los pedí a todos. ¡Sí! ¡Ah! Se los pedió. Ahora, vos se los pediste porque dijiste, yo voy a probar acá, probar allá, o fue para disimular que ibas a llamar a Carla, tu mujer. No, no, fue que vos se los pedimos por las dudas. ¡Ay, no, no! Pero no, ya teníamos, habíamos hablado un poco con Carla, en el asado ahí. Y vos ya habías, ya habías relojiado que la cosa venía por ahí. Ya había echado el ojo ahí. ¿De eso cuánto tiempo pasó? Ya siete años. ¿Siete años? Sí. Realmente un montonazo. ¿Qué tienen las mexicanas que no tiendemos las uruguayas? ¡Miradito! ¡Opa! Te cuidan demasiado. ¿Ah, son? Sí. ¿Son muy celosas? Son muy celosas, sí. Y bueno, aparte si Carla te conoció, donde vos levantaste los teléfonos, todas las mujeres que había, imagínate, de ahí en más se cuida el resto de su vida. No, no, la verdad que sí, son ambos, ambos son muy celosos y andamos juntos para todos lados, así que... ¿Te acompañas siempre? Sí, me acompaña y me cuida demasiado. Mirá, bueno, contanos esa anécdota que vos más atesoras, que es la... Dentro de esas, viste, que pasan muchos años y te digan, ay, elegí de aquel hombre que pertenecía a la selección, ¿no? Cuando ya esté como retirado, esa anécdota que vos decís, esto se lo voy a contar hasta a mis nietos. Ah, sí, eso sí, cuando sea más viejo también. El día de mañana se lo puedo contar a mis nietos que estuve en un mundial, la sufrimos demasiado en Sudáfrica y ganamos por penales, que eso va a ser recordado para todo el país, para todo el mundo. ¿Te va a quedar eso como la anécdota? Eso va a quedar grabado, sí, la verdad. ¿Y del grupo? Porque realmente ha cambiado mucho estos últimos años el grupo de toda la selección, ¿no? ¿Te queda algo del grupo, de la interna, como para decir, como anécdotas? El grupo, la verdad que es un grupo espectacular siempre, más allá de los que hayan salido, que la verdad que eran líderes también ahí, y uno se apegó con ellos y trata de ser ejemplo para el día de mañana también, tanto el caso de Diego, los Diegos, Pérez, Lugano y Forlán, la verdad que fueron emblema para la selección, y uno trata de seguir sus pasos para el día de mañana también ser recordado. Más vale, así que te quedás de lo mejor. Me quedás siempre lo mejor. Y el loco también, el loco también. El loco sigue jugando todavía, así que... Sí, el loco va a ser como el bicho Silveira, que lo teníamos la semana pasada. Lo teníamos la semana pasada en el programa, igualito, ¿viste? Y yo la bomba malcontada. Sí, 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 sigue, 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 sigue al firme. Vos sabés que acá en la peluquería en realidad te íbamos a regalar un peine, pero por suerte la gente de Sion nos ayudó y nos trajo una cortadora de pelo profesional para que en el próximo partido estés así, rasurado, perfecto, y te recuerdes de nosotros, el mejor de los éxitos. Bueno, muchas gracias y gracias por el obsequio. Sí, la verdad que sí. Y además, obviamente...